Hoy me levanté recordándome, aquellos besos que no trabamos a escondidas Hoy me levanté extrañándome, amor Yo que yo divino que yo solo tiene nombre, no hay duda que yo fui tu hombre Tú la mujer, que me robó el corazón, aunque pudo estar Allá te sigo pensando, allá te sigo buscando Y por mal que me intento, no te puedo olvidar, aunque tú no estás Allá te sigo pensando, allá te sigo buscando Y por mal que me intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves Se me va el día si no vuelves Se me va la noche si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me va el día si no vuelves Se me va el día si no vuelves Se me va la noche si no vuelves Si tú no vuelves Olvídate con mi niño y que matame Arreglate de mi niño y que matame Porque tú me dices lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Olvídate con mi niño y que matame Arreglate de mi niño y que matame Porque tú me dices lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama No hay un instante que no piensa en ti Amor Lo que yo digo contigo solo tiene nombre Ayuda que yo soy tu hombre Que tú la busques Que me robó el corazón Aunque tú no estás Allá te sigo pensando Allá te sigo buscando Y por mal que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Allá te sigo pensando Allá te sigo buscando Y por mal que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Alcrídate con mi tierra y me quedas Para mi tierra y te mantener que contar Porque tú me dedes lo que me falta Es un beso rico que nadie pueda Alcrídate con mi tierra y me quedas Alcrídate con mi tierra y me quedas Porque tú me dedes lo que me falta Es un beso rico que nadie pueda ¡Gracias! ¡Gracias!